No fue fácil llegar aquí No 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Mau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Mmm! 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 ¡G?. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué es esto? Un cristal Con el L miro hacia arriba pero no puedo mirar hacia abajo Solo puede mirar que, en la mano, la limpieza y las quince la limpieza No puedes mirar hasta aquí 那 van a una vez Pero no puedes mirar sin la masa No puedes mirar hasta aquí No puedes mirar hasta aquí No puedes mirar hasta allá No puedes mirar hasta aquí Un debo hasta aquí No puedes mirar hasta aquí Pues sí ¿Qué pasa? No hay pas, seguro no hay nada ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? Se cayó Hay una mano No No Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre ¿Qué pasa? Game over Game over Game over No molestes No molestes No? No 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 hay una caja, puedo hacer algo en esa caja para pasar, porque si no me caigo al abismo, a las cuevas. ¿Se me escucha todo esto? Aló, se escucha. Se escucha, aló, aló. Aló, aló. Aló, 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 aló. Aló, 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 al ¡Ah! 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 Pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cocinando sin duda ay pero por qué se me olvida eso voy a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la salida Sí, tienes razón Pero el que ve seguro se desespera Tengo que abrir ese cofre. Te premio por ser paciente. Pensé que era un murciélago, aquí no sé si puedo comprobarlo. Ah. Piu. Piu, 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 piu. Así que. Aquí hay un salteito. Aquí todavía la jadi reto. Van riek, puel, puel. Uuu... Upleto. ¿Qué puzzle más estúpido? El cangrejo. 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 Dime que hay un paso por todo algo en este juego. No hay nada, tres días, chao, o sea, no tres, continúe, se le pide. ¿Por qué me morí aquí? Tengo un test. If you drop the skulls of my evil rivals, into the fire I will let you pass. Drop my skulls. No, 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 no. Supongo que la del medio era la que no tenía que tirar. Digo yo. Lester, no, 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 Lester. No, 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 no. Muy, muy gracioso. No, 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 no. No, 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 no A un 2 Aquí el reverberto es un zoide pasada por arriba de las casas ¿Dónde está el reverberto? 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 A la próxima vez que entre a la parte de los indios, vamos a ir a una zona, voy a pasar corriendo a ver qué pasa. Correr, 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 hasta morir. Ya voy a pasar, no, no, mira, me voy a agarrarse bajando. Y ahora no salte, ah, pero parece que hay una cantina por allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero no, 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 no. Y todavía. No, no. No, 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 no. Ya me voy a pasar. Voy a molestar ¿Aquí apuesto que ahora me voy a pegar o no? Si, si, esta jugada Creo que ahora tengo que bajarse Ah, y ahi puedo pasar a correr Si, ahora... Ahora tengo que dar un salto Subir para el cofre Ahora no tengo piedra Creo que aquí hay uno No Abrir el cofre, sacarle el medal o lo que sea Después agarrarle otra piedra El rubí parece que no se Recuerdo que era el diablo 2, ¿no? Como que aprendí a los nombres de la gira El zafiro, el rubí, el diamante Tomás ¿Eso era algo? No 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 Necesito piedra Gastarle Yaada Deedless De Zo Delo Gracias No De esto De esto V Bobe A ver que te pegué ¡Solta! Ah, ahora es que está todo aquí No quiero que te pegué ¡En este juego no puedes ganar vida! ¡Jajaja! Sería muy fácil si pudieras ganar vida ¿Aquí ganan el cangrejo, idiota? Ah no, después de romperlo está toda morada Pero parece que acá también viene un bicho El cangrejo viene donde está el do not enter Y aquí tengo que ir por la piedra Tráeme la piedra Si no me trajes la piedra Te devuelvo al modo del cangrejo entonces Creo que ahora no venía nada más ¡Uy! Sí, sí, sí Este es de sus cara Héctor No sé quién es Héctor, pero bueno Ya, esta parte de porquería Yo creo que puedo saltar como los primeros dos o tres Este es de mi mamá ¡Wow! La calavera Posición de tener la calavera No te va a pegar ¡Solta! Aquí creo que también puedo hacer esto Aquí también puedo hacer esto Y aquí también Aquí no Voy a ir corriendo más Lo que Dios quiera ¡Haz! 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 A ver si mataron voy a subir de miedo ¡Ehh! ¡Nooo! ¡Boleste no me caes! Ajá, me querían matar Pero yo soy percibio De seguro que hay que hacer Una verdadera estúpida No puede ser un puzzle normal Tiene que ser una poste Un transporte o el buque ¿Viste esas prostrats? A ver si me quieren matar No, Héctor A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es eso? ¡Susura! ¡Oh! ¡Salta basura! Oh No, but my name is Lester I'm Tika, Dr. Afecto I'm the leader What a coincidence I've been looking for your father I hope he can help me back home I'm sure he can But maybe I can help you too Well, maybe so You're about the first friend The person I've met He's leaving home Tell me what's going on Around here anyway I'm sorry Some pirates having hungry Run on our island They've bald itself At the dock Rehiding a volcano And they're using it As a race But passing ships They've angered all our sisters And sainted over And scared all of our animals What's wrong They've kidnapped my father And beholding hypostics To make sure we know I mean to fail them Gee, that's terrible I got to rescue your father You need to be Lester the heroic Oh More by Lester than likely You can hardly take care of yourself How can you possibly rescue anyone else? I will show you Stay on the rooftops And look for the other villagers Let's know you're going to use theMC Oh, it's let's go This is here This is here This is you Who wants this? Yeah, that's the best That's it That's it That's it Is it Let's see Tengo una roca Toma Quiero dar un cacho a Taro ¿Pero me da? Ojalá ¿Qué me pasa? Oh Oh Bueno Entonces tendré que abrir la puerta para ver lo estero Llave la llave Llave la llave Agarra la boca Tira Pero Pero Que tontero Bienvenido Bienvenido a Lester Voy a tener que ir aprendiendo puras muertes Hay una sorpresa Pero baja basura asquerosa Y ahora Llave la motor Aguantemos Galame Voy a hacer Palav jogamos ¿Hola? Espero que sea fácil colgarse de la diana, ¿cierto? Vamos, bueno, llegué, me parece, ¿de acuerdo? Otra más. Disgusting. Oye, ¿pero va a bajar o no? No, 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 no. No, 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 no bueno pero ah 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 eehh no sky tampoco creo no ¿Qué es ese pino que suena? ¿Será el Google? Vamos Lester, vamos ¡No! Que no te pegue, que no te pegue Acho que no te pegue, que röttión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestrossweise! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esta parte es que es una prueba de paciencia no voy a hacer nada pero no por qué no te colgaste del borde de los cielos por qué no te quedaste tambaleando de los cielos así por qué me voy a dar a la vida y así le pongo en el otro extremo sí 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 no El abismo papalloso No entiendo por qué hacer eso Sería cool No me gustan tanto los cómics Manga quizás Pero cómics americano Aparte de seguro huele mal y tiene una voz Pero cuélgate Huele mal y tiene una voz de salgada Ay, jejeje Ay, fossoye Soy de cuál es el secreto para colgarse de la lejana Presiona select, presiona select En el aire No corras Sin correr, tienes que caminar No, no, ahí se cuelga Pero baja por... Ya, me morimos Y ahora viene esta Esta serpiente que estúpida Voy a saltar al lado que corresponde A ver, voy a saltar No tengo que presionar nada Toma, toma El secreto es no correr De hecho, creo que hay que pensar como al revés Así como, si uno piensa ya ¿Qué combinación de botones hay que usar? Si uno está jugando Lester Lo que hay que pensar es No hay que hacer nada No hay que jugar con un minuto No hay que caer Lester No hay que caer Lester No hay que subir un dado de balancarlo ¿Cómo no? Ya No hay que caer No hay que caer Lester 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 Y esa planta seguro me va a matar Si todo en este juego me quiere matar Tirar gases benedosos Otro serpiente Allá baja lodo Este plataformeo que no tiene sentido Seguro hay una estupidez que alisaba Que te peguen gratis Ahí hay otra Si me hubo acá arriba Digo, mira el mapa ¿Por qué existe este nivel? ¿Cuál es el reto aquí? Jugar lento nomás Es como una prueba de tu conciencia Este escenario está hecho para que no se desespere Y trate de correr Ese es el objetivo de este escenario ¿Tu premio o una cantina flor? Bueno A ver O sea, toda esta parte era troll No me sorprendería en todo eso Oye, pero... Quizá ni siquiera las tengo que soltar Esta era la persona más cool que conozco Esta es la persona más cool que conozco Oye Uy Otra Yo supongo que es buena La violeta ¿Qué es lo que se pasa? ¿Por qué es lo que se pasa? Si yo te entiendo, le estoy entiendo que de repente no te quieras jugar porque se te va a ganar nada Estoy acostumbrado ya a este tipo de abuso Ay, me está La del último pixel de ese gas me pudo Grande Aquí se da el salto que hice no fue tan preciso Otra más Ay, esa era una de las primarias Viste si ese serpente me pegó porque me desesperé Si se me desurra en esta jugada, no se te desespera Ese es el objetivo de esta jugada Y ahí no se volvó porque es esta ¿Salté muy despues o no? Ya me voy a saltar antes ahora Y ahora te vamos a saltar adelante Ahora parece que ni siquiera Ah, ya Eso es lo que ahora te vamos a saltar por ahí Y ahora, bien al borde Ahora, como por la mitad Creo que voy con la mitad del juego Creo que voy con la mitad del juego Se supone que cuando estoy ya en esos barcos piratas Ya estoy cerca del juego Lo peor es que el que el final es un puzzle La verdad es Muy deterioro ¿Quieres pasar un fin de semana de acción? Juega Lester The Unlikely Juega Lester Hashtag Hashtag Juega Lester Hacia abajo me cayó Y ¿No? Es No No No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se hace esta parte sin que te peguen? Tendría que esperar nomás de su modo. ¿Qué sucede hoy? No sé, veo que van a hacerse el tacto. No, 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 no. No, 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 no. Lo que me dijo Mozilla. ¿Qué te dijo Mozilla, Fonseira? A ver. ¿Flag? Dejar de hinchar. Aprenda cómo hacerlo más rápido. Como si la Firefox parece lento para iniciar. ¿Por qué es tan lento para iniciar, Fonseira? ¿Qué le hiciste a tu pobre Firefox? Aquí no tengo que soltar para allá, porque no hay nada. Supongo yo. Está buena la traducción. ¿Cómo traducirías dejar de hinchar el inglés, Fonseira? ¿Anoying? Así como stop being anoying. Anoying. Leave me... No, 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 no.